Bien, pues vamos a comenzar en el día de hoy la tutoría tercera, la número 3 de esta evaluación. Tenemos con nosotros a Rubén, que va a ver la tutoría en directo, el resto imagino que la veréis cuando estéis en casa y la tengamos ya grabada y subida al campus. Bueno, en esta tercera tutoría vamos a ver un poquito mejor la descripción y la argumentación. Bien, ya hemos visto en semanas anteriores la narración, por ejemplo, el ensayo, todo eso lo hemos ido viendo y ahora lo que queremos es que entendáis las diferencias que existen entre descripción y narración, que lo vimos la semana pasada, y también entre descripción y argumentación. Son cosas muy diferentes, son maneras de contar y maneras de decir muy diferentes. Bueno, como vemos en la página 89, describir es presentar por medio de palabras, un ser, un objeto, una realidad, lo que sea, de forma que el receptor pueda hacerse una idea muy precisa de cómo es el ente descrito, es decir, de cómo es lo que se está describiendo. Como os decimos aquí en el temario, describir significa, o viene a significar, pintar con palabras. La descripción no es utilizada solamente en el tema literario, no solamente los libros, sus cuentos y demás incluyen descripciones, sino que en nuestra vida diaria, nuestra cotidianidad, encontramos descripciones. Por ejemplo, si vamos a comprar, encontramos la descripción de un producto, su color, sus medidas, si es un mueble, sus prestaciones, si es un aparato electrónico, sus funciones, en fin. Y siempre estamos viendo descripciones, lo que pasa es que a veces no las identificamos a simple vista, sino que tenemos que pararnos a pensar y decir, esto es una descripción, ¿no? Bueno, la descripción puede tener un tono objetivo, si es como os comentaba, una descripción de las funciones de una televisión, por ejemplo, porque en ello no participa la opinión del autor. En la literatura, que sí siempre, las descripciones tienen un tono subjetivo, es decir, lo opuesto, cuando el autor sí que deja ver su opinión. Describe, por ejemplo, una casa en la que quiere dar un sentimiento de tristeza, por ejemplo, y entonces va describiendo lo lúmure, lo oscura, bueno, todo lo que representa esa casa, que ya no es tanto cuestiones objetivas, sino lo que evoca en el que está escribiendo, ¿no? Bueno, la diferencia fundamental con la narración, que esto es muy importante, es que si narramos, estamos contando, estamos hablando sobre cosas que han sucedido, hechos, acciones, o que van a suceder, o que están sucediendo, pero si describimos, estamos diciendo cómo son, por ejemplo, los personajes de esas acciones, o cómo son los objetos que participan en esas acciones, ¿vale? Es muy sencillo, yo creo que la división y la diferencia entre ambas se ve muy rápido. Bueno, tenemos aquí una de las descripciones que incluye el temario de Delibes, Miguel Delibes, de su obra El Camino, y vamos a leerla. Daniel el mochuelo no se cansaba nunca de ver a Paco el herrero dominando el hierro en la fragua. Bueno, hasta aquí es una narración, ¿vale? Por eso he cogido esta. Pero ahora empieza a partir de ese punto, de ese frago a punto, empieza la descripción, porque le pesaban aquellos antebrazos gruesos como troncos de árboles, cubiertos de un vello, espeso y rojizo, erizados de músculos y nervios. O sea, estamos describiendo los brazos del herrero, que imaginaos, ¿no? De la fuerza que tiene que utilizar y del trabajo tan duro que realiza, pues tiene unos brazos o unos antebrazos como troncos de árboles, ¿no? Aquí, como vemos, está interviniendo la subjetividad. Está interviniendo, no está diciendo meramente que un brazo es un conjunto de músculos, de piel y nervios y demás. No, está diciendo que son como troncos de árboles, ¿veis? La diferencia entre subjetividad y objetividad. Bien. Vamos a seguir viendo la elaboración de una descripción. ¿Qué pasos hay que seguir para poder elaborar una descripción? Bueno, esto es muy básico, yo creo que es intuitivo, ¿no? Si nos ponemos a pensar sin mirar el temario, ¿cómo podríamos realizar una buena descripción? Primero, observarlo, mirando el objeto a la persona y lo que sea que vayamos a describir. Hay que mirarlo para luego plasmarlo en nuestro papel o en nuestro ordenador. Luego hay que captar esa información. De la misma manera, captar las impresiones sensoriales, como decimos aquí, que ofrecen al receptor una idea de la realidad que va a describir o que está a punto de describir. Después habrá que seleccionar entre todo lo que significa un paisaje. Tendremos que seleccionar aquello que queremos destacar, ¿vale? Los detalles, como decimos aquí, más significativos. Luego habrá que ordenarnos. No se puede decir sin tornizón, sino que habrá que llevar un orden, el que sea, según un criterio. Si queremos un criterio, pues no sé, si estamos describiendo un paisaje y queremos seguir un criterio acorde con la estructura horizontal de la imagen que estamos viendo, pues describimos primero el cielo, después aquello que vemos en el horizonte y por último aquello que vemos a ras de suelo, por ejemplo, ¿vale? Si quisiéramos seguir cualquier otro criterio, pues podríamos hacerlo también. Y luego hay que adaptarla, es decir, hay que elaborarla, hay que escribirla con exactitud y precisión. Bueno, esto de, o expresividad, esto de exactitud, pues depende si es una descripción objetiva, tal cual, sí, tendremos que ser precisos, exactos y demás, pero si es una descripción subjetiva, pues la exactitud la mide el autor, la medís vosotros, o sea, en la medida que queráis hacer una descripción y cómo queráis hacer. Bueno, vamos a ver uno de los ejemplos de Pedro Antonio de Alarcón, en la que escribe un lugar, ¿vale? La estancia que apareció a la vista del joven era tan modesta como agradable. Hasta ahí no vemos que hay una descripción pura y dura. Allá va a ser esperada de esparto en su color natural, cuatro sillas, un rasero y un bufete componían su mueblaje. Bueno, aquí ya vemos que está describiendo lo que contiene ese lugar. Cerca del bufete había una ventana a través de cuyos cristales verdequeaban algunas macetas y entraban los rayos horizontales del sol poniente. Y ya sí que hay mucha más descripción. Dos cortinas de percal rameado cubrían la puertecilla de la alcoba. Encima del bufete había un crucifijo de ébano y marfil, muchos libros, varios objetos de escritorio, un vaso de flores de invernadero y un rosario. Bueno, como veis he descrito perfectamente el lugar de manera que el que lo lee, nosotros en este caso, se puede hacer una idea muy muy aproximada de lo que el autor estaba intentando escribir. A continuación vemos una descripción de un objeto y bueno, en el libro tenéis muchas más para que podáis ver cómo se hace la descripción también de un proceso como os decimos aquí. ¿Vale? Bueno, seguimos adelante con los tipos de descripción. En este punto me gustaría que leyerais atentamente lo que pone en el temario porque es algo que debemos de saber distinguir pero que tampoco se os va a pedir que lo memoricéis. Lo que no quiero es que os memoricéis todo este apartado de memoria, os lo aprendáis de memoria, cuando en realidad lo único necesario es que sepamos distinguir entre unas y otras. ¿Vale? Es muy fácil. Igual, sin mirar el temario casi casi podemos adivinar. Por ejemplo, la descripción es exhaustiva o selectiva. ¿Vale? Como os dice el temario, según los rasgos de la realidad que el emisor seleccione, la descripción será exhaustiva, es decir, será mucho más precisa y describirá con exactitud y con exhaustividad todo lo que hay en la estancia. Por ejemplo, si es un lugar. En cambio, la selectiva lo que va a hacer es destacar algunos objetos que hay en esa habitación. ¿Vale? Es un poco como dice su nombre. Una exhaustiva refleja todos los rasgos de la realidad y la selectiva lo que hace es seleccionar, como su nombre indica, aquello que quiere destacar. ¿Vale? Bueno, la estática o la dinámica creo que también es muy sencilla. La estática es una descripción que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con una realidad estable, ¿vale? La dinámica efectivamente hace que ese movimiento se refleje en nuestra descripción. Son términos abstractos que, ya os digo, no quiero que os enredéis en este tipo de cosas, sino que sepáis lo que es una descripción, sus características y sepáis hacerla. ¿Vale? Este tipo de nomenclatura no os asustéis que de verdad las necesitáis porque hay que saber lo que son, pero nada más. La descripción objetiva o subjetiva, ya hemos hablado de ella. Luego tenemos la realista, idealizada y degradada. Esto tiene que ver mucho con la caricatura, con las descripciones, pues eso, las realistas son las que reflejan la realidad, sin más. Las idealizadas son aquellas que la muestran de una manera ideal o imaginaria y las degradantes son aquellas que provocan la sensación en el lector de rechazo, de, bueno, en fin, que intentan que el objeto descrito provoque en el lector esa sensación. ¿Vale? La literaria es la que suele asumir esos papeles de idealización y degradación. Puede haber prosopografía, etopeya, retrato y autorretrato. Son distintas descripciones que simplemente quiero que las leáis, que leáis cómo son, qué tipo de características tienes y nada más. La científica y literaria pues tienen que ver con sus nombres. Científica que se refiere a ese carácter de científico que puede tener el lenguaje y la literaria es aquella que utiliza el lenguaje para embellecer, para deleitar. Entonces va a buscar una descripción que va a estar a caballo entre lo idealizante, lo cómico, si estamos leyendo un texto que quiere provocar la brisa o similar en el espectador, va a ser de un carácter más dramático, si es una poesía que habla del dolor, de la mal, en fin. La literatura utiliza muchísimas de estas descripciones en una sola, en un solo texto, con lo cual es un poco confuso dividirlas de esta manera. Luego estaría la tipografía, la fotografía, la cronografía. Cada uno se corresponde a la descripción de un lugar, de animales, de tiempos, ¿vale? Con lo cual, ya os digo, los tipos de descripción hay que leerlos, pero no es lo más importante de este tema. Los leemos, además tenéis muchísimos ejemplos, ¿vale? Los nombres que a lo mejor suenan menos, como la topografía o la cronografía, son cosas menos habituales, pero es necesario que sepamos qué son, ¿vale? Ya os digo que la literatura parece mezclado. Igual encontramos una cronografía al principio de una novela, describiéndonos el siglo en el que se desarrolla una acción. Después encontramos una topografía porque describe el lugar en el que se va a desarrollar. Luego vemos una prosopografía porque está describiendo el físico del protagonista. En fin, mezclamos todos estos tipos de descripciones. Bueno, otra cosa muy importante de este tema, esto sí que os tengo que decir que es importante, es que para elaborar una descripción vamos a utilizar diversos trucos, como llamamos, o diversos recursos lingüísticos. Los más habituales son los que tenemos aquí. Las figuras literarias que más van a aparecer en una descripción son la metáfora, la comparación, la personificación, la sinestesia o el epíteto. Bueno, aparte de saber qué figuras utilizaremos en nuestra descripción, tendremos que saber que sobre todo en un texto descriptivo, van a aparecer adjetivos, sustantivos, sobre todo eso, mucho más que verbos o complementos del nombre. Además, se denominarán las oraciones coordinadas, simples, y el uso de las figuras que os he comentado antes. Vamos a verlas porque yo creo que, aunque más o menos sabéis, os suenan, os pueden sonar de haberlas estudiado en algún momento, quiero que quede clara. Si hay alguna pregunta sobre esto, pues igual, podéis escribir, me podéis, como siempre, decir qué ejemplo no entendéis, o, en fin, lo que necesitéis. Vamos a ver la metáfora. Las perlas del rocío, tus ojos son dos luceros, la primavera de la vida... Bueno, este primer ejemplo que encontramos aquí es el mismo que tenéis en el libro, ¿vale?, para no liaros. Y lo que hace es identificar un término con otro. Es decir, las perlas del rocío. Habla del rocío y el autor considera que el brillo, el tamaño y demás puede asemejarse a las perlas. Entonces, dice las perlas del rocío. O tus ojos son dos luceros. También es habitual aquello de tus dientes son perlas, por la blancura, por el tamaño, en fin. Todo eso son metáforas que identifican un elemento con otro. Lo típico de A es B, el típico esquema. Después vemos la comparación. El ejemplo de la derecha. Más lento que una tortuga. Ana andaba como un pato. Pues aquí se ve claro que aparece el como, y ya es una comparación, porque está diciendo andaba como un pato en los andares, en la forma, en fin. O más lento que una tortuga. Es una comparación igual. Un término es más que otro. Entonces, más lento que una tortuga quiere decir que andaba o caminaba muy despacio, trabajaba muy despacio, en fin. Se puede aplicar a muchas cosas. Bueno, seguimos. La personificación es atribuirle, o significa atribuirle, cualidades humanas a seres que no las tienen. Seres, por ejemplo, como los animales, plantas, o incluso los objetos. Aquella perrita con su bella sonrisa se pase abajo en tu alba. Está claro que los perros hablaríamos de su boca, del morro, como queramos llamarlo, pero de la sonrisa, casi nunca se habla. La sonrisa es un atributo humano. Por eso aquí diríamos que hay personificación. La sinestesia la vemos ejemplificada en la soledad sonora. Y como veis, la soledad es un término que en principio implica silencio. Y le colocamos al lado un adjetivo que dice que es sonora. Con lo cual, algo que en principio nos evoca silencio, como es la soledad, resulta que es sonoro. Esa contradicción de dos términos es lo que provoca el fenómeno de la sinestesia. El epíteto es el que tenemos aquí en nuestro último ejemplo, verdes prados o blanca nieve. Está claro que la nieve es blanca de por sí. No hace falta que le pongamos ese adjetivo al lado. ¿Por qué se lo ponemos? Pues porque en el lenguaje literario lo que queremos es buscar la belleza. Y por eso redundamos y damos esa información que a priori no hace falta, pero sí es, digamos, apreciable en el lenguaje literario para mostrar la blancura de la nieve o la verdura del prado. Bien, vamos a seguir con la argumentación. Ya sabéis, nos vamos a nuestro tema número 5 y vamos a la página 111. Bueno, la argumentación no me voy a entretener demasiado porque vimos ya la exposición y creo que, bueno, más o menos podemos decir que son muy similares, salvo con algunas salvedades. Argumentar, como os decimos aquí, consiste en aportar razones o argumentos, de ahí su nombre, para sustentar una opinión. Es un tipo de exposición, por eso os digo que para estudiar la argumentación era preciso primero, estudiar la exposición, es un tipo de exposición cuya finalidad es defender por razones o argumentos una tesis o idea que se quiere probar. Igual que en el caso de la exposición, pues, podrá tener las mismas características, se podrá hacer ante un público, el emisor transmitirá su opinión, como decimos aquí, sobre un aspecto concreto de la realidad, tendrá una actitud siempre subjetiva, es decir, siempre impregnada de lo que tienes al que la enuncia, pero en este caso intentaremos que tenga una aparente objetividad, un carácter aparentemente objetivo. Los elementos de la argumentación son los que vemos aquí, el objeto o tema, la tesis o la idea fundamental y los argumentos, son todas esas ideas que van a apoyar nuestra tesis y que van a conformar nuestra documentación. Bueno, todo ello está desarrollado aquí en el temario muy bien y creo que los ejemplos os van a resultar muy útiles, ¿vale? O sea, hay alguna cosita que no se entiende. En el punto 1.3 vemos la estructura de la argumentación. Es muy similar a la de cualquier otro texto, pero en este caso hay que incluirle a esa introducción y esa conclusión que es, digamos, común a cualquier texto. ¿Os acordáis? Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Vale? Pues para que os hagáis una idea, aquí el desarrollo, es decir, el segundo paso de cualquier texto, sería la exposición y la argumentación. Tendría dos partes, ¿vale? La primera, al principio de todo, nos encontramos como siempre con la introducción. Presentamos el tema de forma breve y después ya pasamos al desarrollo. El desarrollo está formado por la exposición, como os digo, y la argumentación. La exposición contendrá la tesis, esa idea fundamental que tiene nuestra argumentación y la argumentación tendrá los argumentos, las razones que van a sustentar la tesis. Al final, la conclusión lo que va a hacer es... El organizador ha finalizado la sesión. Adiós.